suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos se confirma el escándalo mundial competición sanciona injustamente con un partido a Vito Roque el comité mantiene la tarjeta amarilla al delantero brasileño y no podrá jugar ante el Granada el Barça recurrirá a apelación la sanción a Vito Roque yo ya lo dije os acordáis lo dije del anterior vídeo no van a quitarle la María a Vito Roque y sabéis por qué sabéis por qué han sancionado a Vito Roque y por cierto el Barça aunque va a recurrir a apelación para que le quite la tarjeta María a Vito Roque tampoco va a conseguir nada no va a jugar Vito Roque estaba planeado que no juegue con tal Granada estaba todo pactado y planeado estaban buscando cualquier excusa para echar a Vito Roque y que no esté ante el Granada de verdad que pensáis que esto es casualidad de verdad hay alguien hay hay algún culé en el mundo que piensa que esto es casualidad yo creo que no eh sabéis por qué han echado injustamente a Vito Roque y que no va a estar en un partido muy importante que tenemos de liga contra el Granada sabéis por qué porque no juegan el Real Madrid yo soy la porta y quito al Barça de esta liga yo soy la porta y este año es el último que el Barça va a jugar en esta liga a tomar por saco que los franceses están deseando que el Barça juegue con ellos en la liga y hay ofertas eh hubo ofertas de la Liga y la porta dijo que de momento no y es información no opinión y esto no es todo el entrenador del Girona Michel que otro día dijo bueno es que no veo mano negra o ya la estás viendo Michel ya la estás viendo dos partidos de sanción no va a estar contra Real Madrid que casualidad también esto curiosamente el partido más importante de la liga en el próximo sábado de Real Madrid contra el Girona y su entrenador no va a estar aparte de dos jugadores cruciales como Blind y Herrera casualidad también ¿eh? casualidad del destino ¿no? yo lo dije y lo voy a repetir la estrategia de la caverna de este año a comparación con años anteriores que era favorecer de una manera descarada a Real Madrid con unos robos vamos unos robos que te dejan helado estrategia de los años anteriores la liga de de la pandemia por ejemplo como la ganó el Madrid manos de Benzema dentro del área que no se pitaban penaltis eh ficticios a a Vinicius que se pitaban y ¿os acordáis de esa liga de la pandemia que ganó el Madrid como la ganó? pues a diferencia de esa estrategia anterior pues la estrategia de este año de la caverna para robar y trincar esta liga es la siguiente y lo voy a repetir más que favorecer al Madrid perjudicar a los rivales directos si perjudicamos al Girona, Madrid, Atlético de Madrid, Barça, etcétera perjudicamos a estos equipos sobre todo al Barça y al Girona pues el Real Madrid haga lo que haga va a ser campeón va a ser campeón de liga esta es la estrategia ni más ni menos es sencilla si hasta un ciego la puede ver como dijo Xavi también el otro día la rueda de prensa robar a los rivales directos del Madrid trincar y robar y perjudicar al Barça y al Girona sobre todo y al Atlético de Madrid también con el gol del otro día anulado que fue gol legal que Saúl vamos no interviene ni de coña en esa jugada en fin vamos a cambiar de tema y vamos a ir con la actualidad de nuestro Barcelona como sabemos el Barça sigue en busca de un nuevo entrenador para la próxima temporada después del anuncio de la marcha de Xavi esto es lo que decía el Egarense antes de ser entrenador del Barcelona muy interesante vamos a escucharlo bueno vamos a hablar un poco primero del modelo de juego antes de hablar de diferentes sistemas porque al final considero que es lo más importante el modelo de juego el cómo vamos a afrontar el partido no bueno yo lo tengo claro que mi equipo tiene que tener el balón yo sufro cuando cuando no lo tengo ya me pasaba cuando era futbolista y ahora más todavía en el banquillo por eso hago todo lo posible para para dominar el partido a través del balón o sea a través de la posesión ¿cómo coloco al equipo? independientemente del sistema o sea al final lo más importante es este modelo de juego que hablamos no totalmente dominante con el balón o sea me importa muchísimo soy un obsesionado de la posesión del balón pero no por tenerla por tenerla sino para atacar y para generar ocasiones y hacer hacer daño al contrario en este caso te he colocado aquí el sistema nosotros seríamos el alzat el blanco te he colocado un sistema de 3-4-3 vale tres defensas dos pivotes defensivos dos centrocampistas interiores un 9 y dos extremos bien abiertos porque en la fase de posesión cuando nosotros tenemos el balón lo más importante es ensanchar el campo y abrirlo lo más abierto posible y lo más profundo posible si la línea defensiva del contrario está aquí los extremos jugarían aquí ¿vale? entonces el número 9 quedaría aquí los interiores siempre hablamos de los cuadrados ¿vale? el cuadrado significa entre lateral interior o centrocampista de banda ellos están jugando con un 4-4-2 central y pivote los interiores tienen que estar aquí en el cuadrado uno aquí y el otro en el otro cuadrado dos pivotes defensivos y tres centrales ¿por qué? en este sentido el contrario está jugando un 4-4-2 ya me interesa tener a 3 aquí ¿por qué? para generar superioridades si ellos jugaran con 3 ¿de acuerdo? añadiríamos otro por ejemplo ellos juegan con 3 aquí añadimos otro y entonces tenemos un 4 para 3 clarísimo aquí y la superioridad numérica estaría con estos dos aquí 3 contra 2 y así constantemente al final lo que busco son generar superioridades numéricas para tener el balón para atacar y para generar muchas más ocasiones que el contrario se sería un poco el resumen de mi modelo de juego está claro que del dicho al hecho hay un trecho ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora fuentes cercanas al club aseguran que nuestro presidencial Laporta todavía sueña y ve posible fichar a Pep Guardiola la próxima temporada las mismas fuentes afirman que en el caso de que Laporta no pueda fichar a Pep Guardiola el próximo verano el entrenador del Barça va a ser con total seguridad el alemán Hansi Flick yo creo que el Barça y nuestro presidencial deben dejar la piel para intentar fichar a Guardiola el próximo verano ahora sí si no pueden no hay mejor entrenador en mi opinión para nuestro Barcelona que el otro ganador del sextete el alemán Hansi Flick esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos ¡Vamos!